Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Viajando Hoy TV. Muchísimas gracias por esa compañía de siempre, un domingo más. Quiero empezar este programa haciéndoles una invitación muy especial, puesto que el maestro Luis Álvarez nos trae nuevamente, por quinto año consecutivo, el especial de Luis Álvarez. En esta oportunidad, la temática va a ser Una Noche de Película, con todas esas grandes canciones de las mejores películas de todos los tiempos. Vamos a tener una participación especial de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección, obviamente, del maestro Luis Álvarez, con invitados de lujo. Va a ser en el Teatro Ignacio Apane, el día 6 de septiembre, a las 21 horas. Cabe destacar que las entradas se venden por Red.js, así que vayan rapidito a comprar para sus entradas, y de esa manera, ir a disfrutar de este tremendo show que está preparando el maestro Luis Álvarez. Y hablando de Luis Álvarez, quiero dejarles en compañía de esta hermosa interpretación de la mano de este gran maestro de nuestra música nacional. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!